Bien, vamos a retomar el tema de la UNAMBA. Nos piden por el interno en el PRONAVEC, porque es lo que queremos hacer, en el PRONAVEC nos piden el interno que hagamos una coordinación previa para poder tener un diálogo con la jefa del PRONAVEC en Apurímac. Pero de eso nos queda claro, lo vamos a hacer porque de todas maneras tenemos que deslindar. Ahora, aproximadamente 17 al 19% de estudiantes de la UNAMBA son estudiantes con beca PRONAVEC. Y le he leído las modalidades, son tres modalidades de beca PRONAVEC. La beca continuidad, la beca permanencia, la beca de continuidad, la beca de inclusión de hijos de docentes, son varias modalidades. Y la pregunta que nos hacemos es, si estamos en problemas de este semestre, ¿cómo van a justificar los chicos su rendimiento académico si están en paro? Están ellos mismos poniendo en riesgo la validez de su beca, porque el Estado les asigna un monto, si no me equivoco son entre 950 a 900 soles, que les asigna a los estudiantes de la UNAMBA un porcentaje, no a todos, por eso estoy hablando del 18, 19%, hablamos de 3.800 estudiantes en toda la UNAMBA, entre el 19 y el 18% vienen a ser aproximadamente 600 y algo. ¿Cómo van a justificar esta situación? Y la pregunta que los sigo haciendo en el aire es, ¿qué? ¿Le van a regalar las notas? ¿La tienen asegurada? ¿Asisten en paro? ¿El PRONAVEC va a permitir esto? ¿Así es como se juega? No sé, a ver quién nos responde. Los chicos que están a punto de acabar la universidad, están preocupados, porque también se les acaba la posibilidad de que puedan acogerse al plazo del bachillerato automático. ¿Y cuándo concluye el plazo del bachillerato automático? Ahora sí corrijo, en marzo del 24 concluye el plazo, porque es lo que han prorrogado, la posibilidad de tener el bachillerato automático. Y lo van a perder, lo van a perder, si seguimos así en esta situación, por una agenda, por una agenda impuesta, por una agenda que en nuestro entender ya debió haberse resuelto, pero sigue en empecinamiento por tumbárselo a Pinto. El objetivo es tumbárselo, y no interesa a quién poner. El objetivo es tumbárselo. Y a quién quiere poner, simplemente es a sus peones, a sus alfiles. Revisaba el documento, miren cómo se maneja, revisaba el documento que el congresista Paul Gutiérrez remite a Manuel Enemesio Castillo Venegas, remite, vamos acomodando por favor, llegan funcionarios de la DRAC, tomen nota, nos llamaban en Yañucancha, nos llamaban, vamos acomodándonos por favor, nos llamaban también de Ayahorjo, nos llamaban de varios puntos de la ciudad, sobre este tema del maíz, ya están llegando los funcionarios de la DRAC, con ello vamos a hablar en los siguientes minutos. Pero, cuando hablaba, retomando el tema de la UNAMBA, el congresista remite este documento el 24 de enero al superintendente nacional, Manuel Enemesio Castillo Vargas, donde dice, miren, hasta Paul Gutiérrez, bueno, no creo que se haya equivocado, yo creo que lo que ha hecho Paul Gutiérrez es recoger las demandas de los chicos, escucharlos y adecuarse a su discurso. Solicito, dice Paul Gutiérrez, intervención y fiscalización en la Universidad Nacional Micaela Bastida de Apurímac. Paul, ¿qué pasó? ¿Te están asesorando mal o te entusiasmaste con el calor y la emoción de los chicos? La SUNEDO no puede intervenir la universidad, que nos quede claro. Y el discurso que hay aquí en la Bancay, es que tienen que intervenir, la SUNEDO no lo va a hacer. Que nos quede claro lo que ha hecho la SUNEDO, recogiendo la documentación que ha sido presentada en su momento, es de reconocer la firma de las autoridades. Y el señor Pinto, el rector interino, al Micael Pinto Pagasa, ha sido reconocida su firma porque cumplía con los requisitos. Pero bueno, revisando este documento, el pronunciamiento que adjuntan, la carta de la SUNEDO que anunciaba su llegada, bueno, pues Paul Gutiérrez se manda todo un rollo peripropédico aquí en su documento, y sale incluso esta resolución en su momento firmada por la supervisión de la SUNEDO, donde dicen que no, pues el señor Teófilo Carnero Carnero, el señor José Agdon y Ordoñez Ramos no pueden ser autoridades porque no cumplen con los requisitos, y sale la resolución directoral, etcétera, etcétera. Pero quiero llegar a este punto, cuando solicitan, solicitan que se reconozca supuestamente al señor Teófilo Carnero Carnero como rector, y la verdad que esto es para jalarse los pelos, y esto no dicen nada a los chicos, o no se quieren dar cuenta o no les conviene darse cuenta a los dirigentes, a los dirigentes, o no se dan cuenta o no les conviene darse cuenta. Pero miren, la resolución 021 que tanto hablan, que es la que supuestamente ahí por haberse desconocido se quebró el orden en la UNAMBA, la resolución 021 de 2023 a UNAMBA del 22 de mayo de 2023, considerando que de conformidad con el cuarto párrafo artículo 16 de la Constitución Política, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno académico, administrativo, económico, y se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y la Ley 3220. Bacán, o sea, lo considerando. Sigue la segunda página, que la Asamblea Universitaria de la UNAMBA, mediante memorándum número 005-2023, dispone al jefe de la Unidad de Recursos Humanos, remite el informe de antigüedad de docente principal de la Universidad Nacional, Micaela Bastida de Purímac, que mediante carta 491-2023, Recursos Humanos, cumple con presentar el informe respectivo. Y había, recuerdan, vamos un poco de memoria, había un debate de quién era el profesor más antiguo en el sistema universitario y quién era el profesor más antiguo en la UNAMBA. Y el más antiguo en el sistema universitario, obviamente, era al Micael Pinto. Resuelve. Artículo 1. Reconocer la asunción. Asunción. Bueno, asunción se habrá ido al cielo con alas, este, Teófilo Carnero. Reconocer la asunción del doctor Leóncio Teófilo Carnero, como rector interino de la Universidad Nacional Micaela Bastida de Purímac, con retención de su cargo de origen, por el periodo de 90 días calendario, conforme lo expresado en los considerando de la presente ley. Artículo 2º. Comunicar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para su conocimiento y fines. Tercero. Distribuir la presente resolución a las áreas académicas y administrativas pertinentes. Cuarto. Disponer su publicación en la página web de la UNAMBA a través de la Oficina de Tecnología de la Información y la Oficina de Imagen Institucional. Regístrese, comuníquese y archívese Universidad Nacional Micaela Bastidas, doctor Leóncio Carnero Carnero, rector interino. El mismo se autodesigna. Se dan cuenta. Se dan cuenta. Estas son las cosas que suceden en la universidad. Esto lo quieren dar como validado. Cuando se supone, existen estamentos. Pero quien se autodesigna, quien se autoasume, es Leóncio Teófilo Carnero Carnero. Por eso sostenemos y reiteramos desde este espacio Radio Titanca que hay toda una estratagema política de una camarilla en la universidad que quiere, que está recuperando el control político y que sí, pues, en algún momento ya están utilizando como peones a los estudiantes. Respetamos la opinión de los estudiantes porque ellos son la esencia de la universidad. Pero también estamos percibiendo que hay estudiantes que están siendo direccionados por esta camarilla. Que nos quede claro. Están siendo direccionados por esta camarilla. ¿Y por qué lo digo esto? Porque estamos revisando toda la documentación y nos encontramos con estas situaciones. La SUNEDU no puede intervenir la universidad. La SUNEDU va a supervisar y le va a decir a las autoridades Oigan, señores, ustedes tienen una serie de indicadores que tienen que cumplir y no lo están haciendo en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Corrijan. ¿Sabe después qué más se nos puede venir? La sanción y las multas por incumplimiento de estos indicadores básicos de calidad. Eso es lo que va a suceder. Por otro lado, se nos viene la crisis de estos jóvenes estudiantes que están por acabar el semestre que al parecer, si esto sigue así, va a haber problemas con ellos. ¿Por qué? Porque el plazo del bachillerato automático vence en marzo de este año. Y si no terminan como debe ser, pierden esta posibilidad del bachillerato automático. Lo pierden. Y la otra pregunta que dejamos en el aire, y no se molesten, chicos, porque es la verdad. De los 3.800 estudiantes que hay en la universidad, entre el 17 y 19% son estudiantes que tienen becas. becas, becas en las tres modalidades. Beca continuidad, beca permanencia, beca hijo de docentes. Ustedes reciben una asignación por estas becas entre 900 a 950 zonas mensuales. Reciben comedor y son incluso hasta beneficiarios de alquileres en algunos espacios para que puedan vivir, dependiendo del área donde se sitúen. Y para mantener esta beca, tienen que tener rendimiento académico. Tienen que ser buenos, tienen que saber lo que están estudiando. Rendimiento académico. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y van a calificar en azul? ¿Casi en todo este semestre que no ha habido clases? ¿O les habrían ofrecido regalarles las notas, esta camarilla que por supuesto está acostumbrada a hacerlo? Porque no es la primera que lo está haciendo, ¿eh? Esta camarilla ya lo ha hecho muchas veces. Muchas veces lo han hecho. Y les ha ligado. Esos son los temas que pongo en consideración. Y vamos, ojalá que nos respondan por una vez. A ver, a ver, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, estamos en Tintaca Noticias, lo escuchamos. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señor Pilco. Al escuchar la noticia de la UNAMBA, a veces da pena. Como usted dice, involucrados docentes de Abancay con los docentes de Puno. Es una vergüenza, una pena, que ellos estén involucrados en eso. No piensan en su propia gente lo que es Abancay. La verdad es que a mí me da la pena. Aparte de eso, como usted dice, pues están en riesgo los estudiantes. Pero aquí, para mí, sería bueno que los padres de familia conversen con sus hijos. Yo veo que los padres de familia y saben que están que están mandados por los puneños. entonces, tienen que hacer los padres de familia. Yo veo que no... que muchos padres de familia voy a bajar. Gracias. Gracias. La señora Dora Yucra Vargas es una de las asambleístas que ha sido la primera en oponerse precisamente a todo esto y que forma parte de esta argolla altiplánica, de esta camarilla altiplánica. No pues, ya que se lo crean los que desconocen la problemática de la universidad para nosotros, no nos van a encontrar cuentos chinos. Esta misma gente fue la que avaló al prófugo de la justicia, Adolfo Prado. Fueron los que aplaudieron la llegada de Adolfo Prado, que han vivido a expensas de Adolfo Prado, que tienen cuentas por rendir a la universidad porque han supuestamente realizado investigaciones que hasta el día de hoy no renden cuentas, porque esas investigaciones tienen que rendir cuentas, tienen que demostrar que han gastado el dinero que le ha dado la universidad por esas investigaciones y hasta ahora no lo han hecho. Y esperemos que estos informes de la Contraloría salgan lo más antes posible para que sepan quiénes son todos estos personajillos que hoy día están ahí, agazapados, empujando, metiendo punta, obligando, forzando a esta situación de la universidad porque están así, agazapados. No salen, no salen, porque si salen, si alguien levanta la cabeza, saben que lo vamos a identificar, pero lo están haciendo algunos, Sillo, Yucra y todos ellos. Vamos a una pausa.